¿Sabes qué? Necesitas tú agradecerte a ti mismo porque tú te llevas el pinche peso. Yo nomás vengo y te grito y te motivo. El que hace las lagartijas eres tú. El que levanta los metales eres tú. El que le pega el modo guerra todos los días eres tú. Agradecete a ti mismo, agradecete la disciplina, reconocete tu disciplina. Apláudete a ti mismo, neta, vete al espejo y dite gracias. Gracias por esta vida que me estás dando. Gracias por este cuerpo que me estás dando. Gracias por este desarrollo que me estás dando.